I'm having a hard time forgetting her. ¿Qué se está diciendo aquí? Estoy teniendo dificultades para olvidarla. Recuerden que en inglés se lee literalmente estoy teniendo un tiempo duro o un tiempo difícil olvidándola. Recuerden también que el verbo que sigue a continuación de having a hard time se coloca en gerundio. Es decir que en este caso se añade ing al verbo forget, forgetting. Entonces to have a hard time significa experimentar dificultad al hacer algo. Volviendo a nuestro ejemplo, pueden haber diferentes maneras de expresar esta idea en castellano. También podría decir, se me hace difícil olvidarla. O me cuesta olvidarla. Estoy teniendo dificultades para encontrar trabajo. I'm having a hard time finding a job. Observen que esta frase se suele siempre expresar en el presente continuo. Es decir, I'm having. Estoy teniendo. Se te hace difícil perdonar y olvidar. You're having a hard time forgiving and forgetting. Le está costando a ella adaptarse a su nueva escuela. She's having a hard time adjusting to her new school. Pero, atentos, esta frase también se usa para decir que alguien está pasando por un periodo de dificultad. Él está pasando por un momento difícil. He's having a hard time. Que se tiene que ver en su nueva escuela. Le está costando mantienucido. Tue la operacional estaba entendiendo la clase.